Fue indispensable y obligatoria realizarla el día de la fecha por este sistema de modernización, de actualización de la página de internet del Registro Civil, con toda la implementación del nuevo sistema de turnos que fue lanzado la semana anterior por la señora subsecretaria del Registro Civil, la doctora Ubiergo. Teníamos que preparar a todos los trabajadores para que tengan conocimiento de todo este desarrollo, de todas las modificaciones, ir adaptándose a todos los cambios que se están produciendo para la mejor atención de los ciudadanos y obviamente necesitamos preparar a todos los trabajadores para que puedan brindar todos los elementos, los instrumentos que nos va a brindar este proceso de modernización que se está desarrollando en el Registro Civil. Por ello es que apuntamos con prioridad la capacitación al personal. Esta capacitación también se va a seguir llevando adelante en toda la provincia. Ya hemos organizado charlas con todos los jefes de las oficinas y los trabajadores de las oficinas del interior para que llegue a todos los puntos de la provincia todo lo nuevo que estamos haciendo en el Registro Civil. Exactamente. Esto significa que todo lo nuevo, digamos, la digitalización y demás, no va a ser solamente circunscripta a Salta Capital, sino que todo el interior también lo va a poder utilizar. Sí, como ustedes pueden ver muy bien, ya para acceder, para poder conseguir turnos de los diferentes trámites que se hacen en todas las delegaciones del Registro Civil, ya necesita comunicarse, ya el ciudadano puede comunicarse al 148 y va a tener ese turno. Entonces, por eso es que la prioridad de preparar al personal para que también los empleados del Registro Civil atiendan bien a los ciudadanos y puedan darle todas las soluciones que van a necesitar para todos estos procesos, que son los mismos trámites que venimos desarrollando, pero obviamente con este sistema nuevo los chicos del Registro Civil tienen que adecuarse, adaptarse, para poder atender mejor aún. Y va a ser en todas las provincias, perdón, como comentario adicional. Exactamente. Bueno, a ver, ¿y cómo funciona? De repente ahora yo necesito hacer un trámite, quiero venir para acá, primero tengo que sacar el turno o puedo venir directamente a la oficina. Sí, lo prioritario es que se comuniquen con la línea 148, que es quien le va a dar el turno de acuerdo al tipo de trámite que también cualquier ciudadano puede hacer. Hemos tenido mucho contacto con la gente del 148, con la Secretaría de la Modernización, para adecuar todos nuestros requisitos, nuestros sistemas, para que la atención que brinden la gente que se dedica a esos trabajos pueda ser brindada de manera correcta y eficiente para que el ciudadano también tenga todo a disposición para poder venir a realizar los trámites al Registro Civil, cumpliendo todos los requisitos que hay para poder hacerlos. Exactamente. Bueno, por ahí nos parece un poquito engorroso llamar al 148 y demás, pero esto significará que una vez que ya tengan otorgado el turno, la gente va a ser mucho más ágil la tratativa aquí dentro de la institución ya, ¿verdad? Exactamente, evidentemente es así. Ustedes van a tener, tienen referencia de que al Registro Civil tenía muchos reclamos por la falta de turnos, por los problemas que tenía la página del Registro Civil, todos esos detalles obviamente que nosotros tratamos día a día de ir mejorando e ir resolviendo. Entonces hemos estado implementando nuevos canales de atención para buscar achicar esos problemas que había y buscar dar soluciones a todos los ciudadanos. El 148 está brindando y va a tratar todos los días, vamos a, tenemos mucho, mucha comunicación con ellos, para brindar el mejor servicio y buscar dar todo lo mejor para los ciudadanos. La idea es que el ciudadano se sienta protegido por todas, por todos los trabajadores del Estado para que puedan hacer los trámites y no se encuentren con que no pueden, no tienen facilidad para acceder a una página o para conseguir un turno. Por eso es una, la línea telefónica es gratuita, entonces en ese sentido puede permitir, hay mucha gente que no tiene conocimiento tecnológico, no tiene acceso al internet, pero sí la posibilidad de comunicarse telefónicamente con el 148, eso ayuda un poco. Asimismo también, todos los grupos, la gente, pueden también acercarse al registro civil, obviamente nosotros estamos para ayudarlos, pero también es mucho mejor si prioritariamente tienen su turno asignado y eso va a evitar cualquier tipo de demora y mucho mayor orden en su atención.